Porque este tema que viene se llama Tu ausencia, súbele Este temita va a dedicar a la pared del satélico Gracias Te viste de mi lado Adiós no me dijiste Mis ojos han llorado El día en que partiste Mujer angelical Con ojos presioneros Voy a cambiar tu amor Por otro amor sincero Mujer angelical Con ojos presioneros Voy a cambiar tu amor Por otro amor sincero Voy Báinela en mi Mueve el amor Qué triste me ha dejado Haciendo lo que hiciste Y yo que por tu amor Mi vida hubiera dado Mujer angelical Con ojos presioneros Voy a cambiar tu amor Por otro amor sincero Mujer angelical Con ojos presioneros Voy a cambiar tu amor Por otro amor sincero Mujer angelical Mujer angelical Oye Qué triste me ha dejado Haciendo lo que hiciste Y yo que por tu amor Mi vida hubiera dado Mujer angelical Con ojos presioneros Voy a cambiar tu amor Por otro amor sincero Mujer angelical Con ojos presioneros Voy a cambiar tu amor Por otro amor sincero Mujer angelical Mujer angelical Mujer angelical Mujer angelical Totalmente en vivo Salud a mi gente También allá para Gonzalo Ferrer En las bodegas La tiza van Qué triste me ha dejado Haciendo lo que hiciste Y yo que por tu amor Mi vida hubiera dado Mujer angelical Con ojos presioneros Voy a cambiar tu amor Por otro amor sincero Mujer angelical Con ojos presioneros Voy a cambiar tu amor Por otro amor sincero Mujer angelical Con ojos presioneros Voy a cambiar tu amor Por otro amor sincero Mujer angelical Con ojos presioneros Voy a cambiar tu amor Por otro amor sincero Y te fuiste De mi lado Para ti, Gonzalo Guerrero, ¿cómo no que estaremos ese 14 de enero allá en Ixtlahuaca, en el rumbo de Ixtlahuaca?